Hoy tenemos una mesa muy especial, con invitados muy especiales y con un tema que a todos nos llega muy hondo, que es el Athletic Club. Y un tema que no nos llega tan hondo, pero también es importante, y la literatura. Entonces vamos ahí a ver un poco de cuáles son los nexos que unen al Athletic y la literatura, no solo a nivel de pasado, los libros que se escribieron, también a futuro. Pero antes de comenzar la charla, este año la Fundación Athletic Club, aprovechando el décimo aniversario del festival, y a través de Juan Carlos Ercoreca, que es el presidente, pensó que quizás ya empieza a ser hora de reconocer a esas personas que desde las letras, desde sus escritos, sus textos, sus juegos de palabra y su pasión, han hecho del Athletic un club más grande. Y vamos a hacer un pequeño homenaje que Juan Carlos va a dirigir, y os vamos a pedir después un aplauso lo más fuerte posible. Es que ricasco. Muy bien, bienvenido. Bienvenidos, muchas gracias por la asistencia, como toda la semana está siendo una asistencia nutrida y muy interesada, y en la que nosotros nos nutrimos también para futuros eventos. Bueno, quiero dar la bienvenida a la familia de José María Mújica, periodista ilustre, bilbaíno ilustre, que en su día puso el Athletic y puso Bilbao y muchas más cosas en el mundo que estaba al alcance entonces, que no es como ahora, que con un tuit llegamos a todos los sitios. Quiero dar las gracias a la familia que ha venido aquí al completo, María Ángeles, de viuda, a John, Verónica, Ariane. Bueno, sobre todo a John especialmente porque ha seguido un poco la saga de periodista y porque nos ha ayudado mucho a rememorar con imágenes que estamos viendo que son del álbum familiar y con también contextos a este insignia de personaje de Bilbao. Me permito incluso leer textualmente el primer párrafo de lo que nos envió John en su momento. Dice así, nació predestinado para sus dos grandes pasiones, el Athletic y Bilbao. No en vano lo hizo, nació una noche de Santa Aguera, el 4 de febrero de 1935. 25 años después me va a permitir aquí una cosa que es un poco impropia, pero voy a hablar un poco de mí mismo. 25 años después, ese mismo día, nací yo, lo tenía que decir. O sea, y supongo que será por eso, por haber nacido también en el 4 de febrero, que comparto las mismas pasiones que compartía José Mari, ¿no? El Athletic y Bilbao. Fue escritor, periodista, sí fue periodista, pero también fue inventor, a mi modo de ver. Fue inventor porque, entre otras cosas, descubrió una cosa y él la desarrollaba profusamente, que era lo que los compañeros en aquel entonces, yo era un chavalín, un pequeño becario, lo que andaba por allá, lo que llamamos la crónica epopeya, ¿no? Que no se acababa nunca y que aquello era grandioso con cualquier tema que tocara. Pero luego también inventó los tuits, o lo que luego se habían llamado los tuits, que entonces se llamaban Sputniks. De tal manera que el Sputnik al final se convirtió casi en muchos entornos en el apodo del propio José Mari. Y de tal manera, alguno dirá, bueno, pues perfeccionando la métrica y tal, los saikus japoneses, lo que sea. Pero en pocas líneas, muy poquitas palabras, pues daba el ariana. Yo creo que era de esas personas, cuando le propuse a Galder empezar a reconocer a los periodistas, tengo que decir que en principio fue por una postura egoísta, porque yo soy periodista. Y mis primeros años laborales se desarrollaron en redacciones de periódico, en estudios de radio, etc. Y me parece que si hay profesiones denostadas y demás, la del periodismo puede ser una de ellas, y creo que hay que poner en valor lo que los periodistas hacen por la sociedad. Creo que me estoy enrayando mucho porque Galder me mira, pero bueno, termino enseguida. Entonces, nos parece una muy buena manera de romper esa dinámica y de poner en valor lo que el periodismo, los escritores, porque muchos de los periodistas luego habéis sido ya escritores de libros históricos, de novelas, incluso esta semana hemos visto de todo relacionado con la ciudad y relacionado con Bilbao, pues al final engrandecen lo que a nosotros nos compete ahora mismo, que es este club y los valores que defiende este club. Con sobre José Mari, simplemente, y ya para terminar, pues destacar su sentido del humor. Habéis podido ver varias fotografías que me preguntaba Galder, ¿por qué iba a borrar la cabeza? Digo, ¿por qué se aburría? Escribía de deporte, se aburría y de repente empezaba a radiar una crónica de política, de sucesos, de lo que sea, se ponía, si era un ataque militar israelí, se ponía un gorro de soldado, no sé qué, y entonces decía, oye, José Mari, por favor, en voz baja, que no podemos concentrarnos, ¿no? Era la salsa de la redacción muchas veces. Era un gran curioso y, aparte de su sentido del humor, tenía un gran sentido del ser humano, ¿no? De la humanidad, lo abarcaba todo, todo le interesaba, no solo en el ámbito deportivo, donde lo mismo hacía una crónica de boxeo, que de lucha libre, que de la treta y de fútbol, de lo que sea, de una selección de ciclismo, varias vueltas a España, etcétera, que también de Los Toros, que en aquel momento era un espectáculo que atraía mucho público, y sobre todo de la ópera. Me han dicho que no me olvide de la ópera, porque la ópera ahora en Bilbao tiene un estatus, tiene un reconocimiento, pero cuando él escribía de la ópera, pues había cuatro, que defendía en él el tema y que él era uno de los especialistas y de los expertos que hablaba de la ópera y la difundía. Sin más, lo que vamos a hacer, con vuestro permiso, es entregar un pequeño recuerdo a la familia de José Mari, bueno, un pequeño recuerdo que tiene su tamaño, y con el que simplemente lo que queremos es homenajearle y que ellos se acuerden también, porque ya en su día el atleti hizo su homenaje, donde los grandes homenajes, que es en el campo, en aquel partido contra el Everton, y aquello fue multitudinario, popular, etcétera, esto es más íntimo, pero también queremos transmitir el mismo valor. Entonces lo vamos a transmitir, si me acompaña María Ángeles, pues le voy a entregar un recuerdo. Gracias. 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 Damos las gracias por acudir a San Mamés a escucharnos en un día, pues que en principio no iba a acompañar porque iba a ser mucho lluvia y tal, pero bueno, ha quedado mejor de lo que parecía. Hoy queremos reflexionar sobre el Athletic y la literatura, que se ha escrito sobre él más bien poca literatura y sobre todo sobre la que se puede escribir en el futuro, porque con el fútbol pasa algo muy curioso, que estamos acostumbrados a leer mucho sobre él, especialmente crónicas periodísticas excelentes bastantes, como han demostrado algunos de los invitados que tenemos aquí con nosotros, pero sorprendente hay muy poca literatura sobre el fútbol, teniendo en cuenta la trascendencia social que tiene. Hay como una especie de tabú a tomarlo como territorio de ficción, cuando sería fascinante, sencillo hacerlo, porque el fútbol prácticamente lo tiene todo. Tiene emoción, tiene alegrías, tiene tristezas, refleja de alguna manera el mundo en el que nos movemos, nos hace formar parte de una familia por encima de nuestras desavenencias personales y sociales. ¿Cuántas veces no nos hemos abrazado o hemos guiñado el ojo a un vecino de grada de turno al que no conocemos de nada o cuántas veces nos han surgido amistades incrementables en la misma grada? El fútbol puede ser un reflejo de nuestras aspiraciones y también de nuestras frustraciones. Los estadounidenses, que son muy listos para esto de ligar sociedad y literatura, tienen prácticamente un subgénero literario para analizar la historia de su país y para ver cómo han evolucionado las diferentes caras sociales a lo largo de su historia, y es hablando de béisbol, utilizando al béisbol como materia literaria. Ahí están, por ejemplo, hay casos como el de Philly Roth con la gran novela americana, John Cheever con The National Pastain o Bernard Malamud con el mejor. Auténticas obras de arte que hablan de béisbol, pero no solo de béisbol. Quizás eso también es muy interesante, ¿no? Algunos podrían señalarme, por ejemplo, que en Latinoamérica sí que sus escritores han hablado de fútbol, ejemplos muchos, Eduardo Galeano, Benedetti, Osvaldo Soriano, Roberto Bolaño, Juan Villoro, pero nosotros no, y hay una especie de barrera que nos lo impide todavía y que seguramente tiene su origen en la dictadura franquista, cuando los intelectuales bautizaron al fútbol como el opio del pueblo utilizado por el régimen para embutecer a las masas, para que no se preocuparan de lo relevante y, claro, de aquellos polvos, estos lodos. Al grano. ¿Puede ser el fútbol y, por concretar, nuestro athletic materia literaria? ¿De qué hablaríamos en esos cuentos, novelas o literatura de no ficción? ¿De triunfo, de derrota, de nuestra historia cercana, de nuestros sueños personales y colectivos, de nuestra peculiar filosofía, de nuestra alma? De eso vamos a hablar aquí, o no, porque en este tipo de encuentros nunca se sabe por dónde van a ir los derroteros. Ya los ha presentado prácticamente Galder, pero bueno, a mí me gustaría presentarles un poco más. Está con nosotros Santiago Segurola, que es un periodista de Baracaldo, que nos enamoró con sus crónicas en el diario El País, donde hizo de todo hasta ser jefe de deportes y de cultura. Eso es muy interesante también, se pasó de la cultura, del deporte de la cultura. Así fue. Así fue. Luego se fue al diario Marca y ahora deja su sabiduría entre transmisiones y programas de televisión dedicados al fútbol. Y sigue escribiendo en el país. Y sigue escribiendo también en el país, de vez en cuando. Así que una pausa para él, solo para Santiago Segurola. También está con nosotros otro periodista de raza, John Rivas, que tuvo la inmensa suerte de compartir pupitre con un campeón como Roji Guizará. Exactamente. Un tipo que ha escrito mucho de fútbol, también de ciclismo, y que es autor, entre otros libros, sobre este club maravilloso, de una biografía de Mr. Penland, uno de los más grandes entrenadores que ha tenido el Athletic. Después de 26 años en el mundo, ahora trabaja en El País. Otro rojiblanco de proa, para el que pido otra pausa. Otra de nuestras protagonistas es la escritora Laura Mintegui, aunque Navarra de nacimiento es vizcaína de adopción, y aunque en sus novelas el fútbol no ha sido tratado, creo que un cuento, algunos artículos. El fútbol ha tenido mucha presencia en su vida, porque aunque ella fue portera de balonmano, porteros de fútbol han sido su hijo y su hija. Y yo creo que eso dice que algo genético hay en la familia con relación al fútbol. Un aplauso para Laura también. Y por nuestro cuarto invitado, que es Carlos Ranero, que nació en Bilbao a 900 metros de San Mamés, que eso creo que marca impronta, y que le llevó a escribir un libro, el mejor equipo del mundo, un libro ilustrado por Tomás Ondarra, a raíz de un comentario de un niño en el colegio a una de sus hijas sobre las cualidades del Athletic. Tal cual. Tal cual. Bueno, en ese libro es un libro maravilloso, se cuenta la historia del Athletic a través de sus jugadores, entrenadores, partidos y personas germíticos. Carlos lleva trabajando muchos años en el mundo del marketing y de la publicidad, y actualmente forma parte del Movistar Riders, un club profesional de deporte electrónico. Eso nos lo tendrá que explicar, porque para los que somos de la Galacia Gutenberg todavía no acabamos de entrar en otra mesa. En otra mesa, mejor. Forofo del Atleti no lo siguiente. Un aplauso también para Pablo. Bueno, decía yo al principio de la presentación que el fútbol se ha convertido, por lo menos en nuestro entorno, pocas veces en materia literaria. ¿Es así y por qué? Yo se lo pregunto primero a Laura, porque como es escritora, pues nos puede decir por qué, por ejemplo, el fútbol ha ocupado tan poco espacio como materia literaria en tu óvola. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo primero quería hacer un previo, y es que yo ya sabía que no sabía nada de fútbol, pero después de estar comiendo con Carlos, con John y con otros compañeros expertos, me he dado cuenta que sé menos que nada. Por lo tanto, disculpas en ese terreno, porque hoy me gustaría más escuchar que hablar y aprender. Lo que has dicho antes es cierto. Es decir, así como autores sudamericanos, latinoamericanos, se han implicado y han vivido el fútbol y han escrito sobre él, sin embargo, la intelectualidad europea ha sido muy reticente y en gran parte es porque esa soberbia de la intelectualidad ha pensado que era como rebajarse a hablar de fútbol. Un tema que era accesible a muchísima gente no podía estar al nivel de la élite. Y por lo tanto, sí que ha habido mucha reticencia, pero en el fondo yo pienso que también un gran nivel de celos y de envidia, porque jamás la literatura puede conseguir los niveles de audiencia y de adhesión y de fidelidad que tiene el fútbol. Entonces, se veía como, y se ve en gran parte, como un oponente o como una persona que, algo, una actividad que le está haciendo la competencia, pero con la cual no puede competir, porque jamás la literatura va a poder conseguir esos niveles de adhesión, sobre todo, y de fidelidad. Entonces, ahora me acaban de hacer una pequeña entrevista para la Fundación, y me preguntaban sobre el fútbol, y yo decía que se puede ser no aficionado al fútbol y, sin embargo, ser del atletico. Y ahí ya empieza a cambiar el tema. Es decir, una cosa es que no tengas afición al fútbol, y puede ser mi caso hasta que, bueno, me empecé a implicar más por mi hija y por mi hijo, sobre todo al ver la diferencia que había entre una portera y un portero, y cómo cambia el sistema si eres hombre o mujer. Pero realmente sí me he sentido el atletico de mi vida. ¿Y eso cómo puede ser? Porque pienso que hay un factor, un factor que no es intelectual, que no es racional, que no es consciente, sino que tiene que ver mucho más con el afecto, con la identidad, con el sentimiento de pertenencia, con sentirse parte de algo, y sobre todo compartir unos valores, que es lo interesante en este caso. ¿No? Porque así como vemos que muchos de los valores del fútbol en general son valores que no convencen, la competitividad, el sentido mercantilista, economicista, etcétera, sin embargo, ves que los grupos pequeños en el fútbol base sí existen esos valores de compañerismo, de equipo, de familia, de solidaridad, y al ver que un equipo de primera línea, primera división, que quiere recuperar esos valores y que quiere hacer gala de ellos, pues es realmente emocionante. Por lo tanto, eso es lo que te hace hacerte fan de un equipo de fútbol, a pesar de que no te guste ese deporte, ¿no? Y eso es lo que yo he podido apreciar, y más sobre todo a partir de estar en la Fundación, que realmente estoy absolutamente entusiasmada, entusiasmada con el sentimiento de Ausolán que hay en este equipo que es difícil de ver en otros. Es decir, todos trabajamos con un objetivo y cada cual en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y esos son valores que normalmente no se ven en el deporte a los niveles en los que se mueve un equipo como el atleta. Y a pesar de lo que has dicho, no has escrito sobre el equipo. Bueno, escribí, se me han reído la comida, ha sido interesante, escribió un cuento que, bueno, hablaba de un árbitro de fútbol que, bueno, se suspende el partido por las inclementes climatológicas y vuelve a casa antes de tiempo y le pilla a su mujer una infidelidad, ¿no? Y entonces lo divertido ha sido que alguien ha comentado, pues eso ha ocurrido más de una vez con periodistas deportivos, que, claro, ella sabe que todos los domingos a las cinco no va a estar, y entonces alguno ha vuelto a casa antes de tiempo y ha habido alguien que ha dicho, yo por si acaso llamo media hora antes. No voy a seguir esta reflexión con los otros. Santi, ¿estás de acuerdo con lo que yo decía, que hay una especie todavía de cortapisa que impide tomar al fútbol como materia literaria entre nosotros? No estoy hablando de la no ficción, quiero decir que eso se ha escrito mucho sobre la atlética, hay muchos libros sobre la atlética, pero ¿literatura propiamente dicta? Sí, no, es decir, por una parte hubo un momento, años, donde era prácticamente imposible encontrar un libro, no de fútbol, ya de deporte, en las librerías, eso era así. Recuerdo que muchos de nosotros viajábamos a Londres y todos estos autores que ha citado Malamud, bueno, por los grandes escritores americanos, había que encontrarlos en Sport Pages, por ejemplo, en la pequeña librería que estaba la de Charing Cross, que ya no existe, por cierto, la edad digital mató aquella librería, desgraciadamente, y entonces era prácticamente imposible encontrar nada, absolutamente nada, sí que había habido gente que había escrito antes de la guerra, algunos después, Antonio Valencia, y dos cosas muy buenas, pero digamos que había un vacío total. Ahora yo creo que hay un exceso editorial, sinceramente, ahora es difícil, ahora en cualquier librería encuentras 20, 30, 40 libros sobre fútbol, y se van renovando constantemente las apariciones. Yo creo que es el efecto de lo que significa el fútbol por sí, que es un fenómeno que ya trascende, trascendente de esta sociedad, es otro planeta, es otro universo, paralelo a un universo real, ya no conozco, iba a decir, no conozco ningún entretenimiento que haya tenido en el siglo XXI un desarrollo como este, lo tuvo el cine en el siglo XX, pero evidentemente el fútbol como entretenimiento, negocio, política y tal, supera todo lo que yo haya conocido, lo que se haya conocido nunca. Y queda esa parte, la parte literaria de cómo afrontar o cómo enfocar el fútbol desde ese aspecto. En España hay dificultades, también fuera, no hay tantos libros que sean libros de ficción relacionados con el fútbol, hay algunas, hasta novelas policiacas, pero... Fiebre en las gradas que todo el mundo cita. Sí, Fiebre en las gradas es eso, y luego si quieres hablamos de Fiebre en las gradas, Fiebre Pitch, porque es un libro, digamos, un punto de inflexión, pero es un punto de inflexión también un poco en el postureo de algunos aficionados que se acercaron a... algunos nuevos aficionados que se acercaron al fútbol porque lo vieron guay, aquel libro maravilloso, por cierto, de un tipo extraordinario, Nick Horby. Pero el fútbol tiene dos cuestiones que me parecen interesantes. Una, se ha hablado de los intelectuales, que durante algunos años lo etiquetaron como el opio del pueblo. Sin embargo, esos mismos intelectuales se vuelven locos ahora por escribir de fútbol. Yo trabajé en periódicos donde gente que trabajaba en la sección de opinión, en la sección de economía, en la sección... Querían escribir de fútbol, de su visión del fútbol. Digamos que se soltaron la faja y empezaron a escribir de fútbol porque en realidad les gustaba. Salieron del armario y... Ahora, también es cierto que algunos de ellos, aquí está Pacho Unceta, yo creo que ha sido un maestro para todos nosotros. Es decir, gente que está en el mundo intelectual y que cuando han escrito de fútbol ha sido mejor que todos nosotros. Han escrito libros, han escrito las crónicas de Pacho Uncueta de las dos temporadas que ganó el Athletic, la Liga y la Copa en el país, son verdaderamente extraordinarias y para nosotros fue un acto de magisterio, que le debemos todo. Es decir, que sí había condiciones para escribir de fútbol. Lo que pasa es que el fútbol tiene una característica. El fútbol, con todo lo amplio que es, también es misterioso. También al final es un, como te diría yo, es un pequeño lugar donde se encierra el futbolista, el entrenador y los futbolistas, y donde es prácticamente imposible acceder si no eres futbolista o no eres entrenador. Es decir, y ese mundo puedes hablar de él, puedes imaginarlo, puedes crearlo, pero finalmente hay un punto de rechazo. Es muy difícil escribir sobre algo que es verdaderamente fascinante, pero que no lo conoces de verdad. Lo conocen de verdad unos pocos protagonistas, y quizás sean ellos los que tengan que escribir desde esa parte, porque del juego podemos hablar de táctica, podemos hablar como Nick Horby de su pasión por la música y por el arsenal, podemos hablar de lo que queramos, pero ese reducto que es el que nos gusta a todos, que es el juego, y los jugadores, y lo que sienten, y cómo lo viven, y qué capacidad de ficción tiene eso, eso yo creo que hay una barrera que algún día se romperá, pero que es difícil que se rompa. No es lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos el béisbol y el futbol americano han sido parte de la aventura americana. Es decir, ahí están las universidades, ahí están el high school, y la aventura americana desde el siglo XIX, la expansión va acompañada con el deporte. El fútbol ha estado aquí entre nosotros, pero tiene esa capacidad todavía misteriosa, todavía en las cámaras cuesta que entren en un vestuario. Y cuando entran tú ves, antes de los partidos, que los jugadores no están cómodos, que siguen sin estar cómodos, que prácticamente te echan, y cuando el comentario está y dice, vamos a escuchar lo que dicen los jugadores, que sientan mal, yo sinceramente lo paso mal, no quiero escucharles, quiero que sigan metidos ahí en ese cuarto encerrados, que es sólo para ellos. Y ahí sí creo que escribir sobre eso, escribir sobre lo que vive un futbolista, sobre lo que siente un futbolista, que creo que es el asunto central de lo que debería ser un libro de ficción, de literatura. Es muy difícil que lo haga alguien que no sea. Quizá Valdano algún día se atreva, ¿no? Que fue jugador también, claro. Hay más, hay gente que tiene... Pero sinceramente creo que es eso lo que tiene. El fútbol es expansivo por una parte, y por eso tenemos libros sobre fútbol, y por otra parte es muy secretista, y ahí cuesta mucho en carlos dientes. John, ¿estás de acuerdo con lo que dice Santi de que el hermetismo ese del fútbol impide que conozcamos más profundamente lo que son las interioridades del fútbol y eso impida que, por ejemplo, puedan ser materia literaria? Bueno, el hermetismo es tal que le explicaba, o sea, quien le explicaba antes, que cuando construyeron este campo a los periodistas nos trajeron un mes antes cuando todavía estaba en obras. Entramos con casco a visitar el campo y no nos dejaron entrar al vestuario. Estando en obras al campo. Estando en obras al campo. Todavía no lo habían utilizado los futbolistas ni una vez porque no habían entrado todavía a vestirse allí, pero como era el santuario de los jugadores no nos dejaron entrar los periodistas en el vestuario. Vimos las gradas, subimos a grada alta, pisamos el césped, nos metieron para ver el parking que hay debajo del campo, pero no pudimos entrar al vestuario. Ahora yo creo que por asuntos de las televisiones entran en los vestuarios. Pero entran culpablemente. Es un poco artificial. Y además entran para nada, simplemente por querer invadir. Y yo creo que eso es terrible. Sinceramente, yo creo, no sé lo que piensan ustedes cuando ves que se reúnen y dan el grito y tal, pero es que a mí me violenta. Yo creo que no quiero verles así. Quiero que salgan al campo porque sé que ellos están incómodos con una cámara allí o con un micrófono escuchándolo. En cambio, en Estados Unidos los periodistas, he entrado yo en un partido de un All-Star de la NBA, he entrado al vestuario mientras están cambiando y preguntan. Eso es otra cultura. Y yo, sinceramente, quiero que se mantenga ese... Bueno, antes hacía aquí. Tú ves periódicos de los años 50 y las entrevistas a los jugadores eran dentro del vestuario. Ha ido cambiando poco a poco. Yo creo que mismo fue Ronnie Allen el primero que echó a los jugadores del vestuario. Te tenía que decir una cosa. Carlos nació a 900 metros. Yo creo que nací más cerca, pero bueno. Y en cuanto a... El que más cerca ha nacido, que yo sepa, es Villar. Sí. Nació en la calle Luis Brilla. Yo miré en Google Maps, ¿eh? Yo lo miré en Google Maps... Yo nací en el Ginecoyatreo, en la calle Mazarredo. En línea recta yo creo que está más cerca. Qué debate más interesante este. La distancia. Y lo que decía Santi de la literatura, yo recuerdo en el año 94 fui a Zaragoza a hacer una entrevista a Tomás Tocino, que es el autor de los dinámicos, de los libritos aquellos que dan todos los datos. Y como llegaba pronto, me fui al corte inglés de Zaragoza y estuve mirando las estanterías y encontré el fútbol a sol y a sombra. Y dije, joder, tendría que hacer un artículo sobre libros que se escriben sobre fútbol. Hice un reportaje al de una semana y encontré diez títulos en todas las librerías de Villau, diez títulos sobre fútbol. En el año 94 no había nada, ningún libro sobre fútbol. Y ahora, como dice Santi, está hasta sobresaturadas las librerías con libros de fútbol y de todos los deportes. Pero sí que hay escritores que han escrito de ficción. Hace tres años, creo que fue hace tres años que estuvo aquí mismo en esta silla sentado, Philip Kirk, autor de libros magníficos policíacos sobre el Tercer Reich y que hizo una trilogía sobre fútbol, La mano de Dios. No me acuerdo los otros dos títulos, los he leído los tres, son tres libros extraordinarios. Y yo en casa, cuando era pequeño, con ocho años, descubrí en un armario este libro, mira, Crimen en el estadio del Arsenal, que es de Leonard Griebel, es otro autor inglés. De este libro se hizo después una película. Una película que además está rodada, según he leído, el último partido que fue el Arsenal-Heightbury antes de la Segunda Guerra Mundial, aparece en esa película. Pero no sé si os estáis dando cuenta que me estáis dando la razón. Quiero decir, porque las referencias que estáis soltando son de autores extranjeros e incluso cuando habláis de libros escritos sobre fútbol, habláis de libros escritos sobre fútbol que son grandes reportajes, grandes reflexiones, libros de historia del fútbol, de algún equipo de fútbol y tal. A ver, Carlos, yo no sé qué piensas tú sobre esto. Yo tengo una que creo que es una novela excelente, que es Saber perder, de David Trueba, que son varias. Hablo de memoria, porque creo que el libro tiene ya 8 o 10 años y creo que hay una de las historias que novela la llegada de un futbolista argentino al Real Madrid, creo recordar. No se sabe bien quién es el futbolista, pero yo creo que está inspirado, no sé si es en Sabiola o Higuaín, yo creo que es uno de los dos. Y creo que ese libro trata mucho de lo que estamos hablando, de esa parte del fútbol, del futbolista, de la soledad del recién llegado, del que por un lado es estrella y por el otro lado está en su domicilio. Y yo creo que en esta conversación no podemos olvidarnos un librito recién editado por la Fundación del Athletic de Bilbao, que se llama Togo, que habla de la vida de Óscar de Marcos de un año en su vida muy importante y que yo me lo leí ayer de un tirón y que creo que es fascinante. A mí por lo menos me ha sorprendido, porque muchas veces crees que sabes todo de un futbolista y hay una parte que es lo que pasa cuando deja de ser futbolista y es persona, que creo que es un poco lo que a muchos nos gusta saber de los futbolistas, que es una maravilla, la verdad, que os lo recomiendo, que lo cojáis o que os lo descarguéis, porque es precioso. Yo lo que creo que tú estás pidiendo es la gran novela del fútbol. Claro. Me da la sensación. No, la gran novela, o que haya más gente que escriba ficción sobre el fútbol. Porque ahora sí que es cierto que se está trabajando sobre otros registros que inciden más en cosas como lo que hace Michael Robinson en televisión. En el fútbol puedes, ahora mismo en las librerías, en esto que te hablas de saturación, en el que estoy de acuerdo, porque nosotros sabemos que te llaman muchas veces en las editorias para que escribas un libro, de lo que sea. No es eso. O sea, escribir un libro es algo muy serio, es algo que no... Yo no he escrito ninguno, por ejemplo, no me atrevo. Bueno, participaste en uno de conversaciones sobre Sarmamés. Pero digamos, era conversación oral, tratada con Manu Leguinetxe y Pacho Unfieta, Athletic 100, en el centenario del Athletic. Pero sinceramente creo que es muy complicado. Yo creo que, vuelvo a decirte, que el fútbol es muy misterioso. Y el primero que se atreva a descifrar esos misterios, que hasta ahora no los hemos aprendido y creo que quizá tenga que ser alguien de dentro, lo hará. También hay que decir que el fútbol español, el fútbol europeo, en ese sentido es más renuente a todo esto. En el fútbol inglés, aunque tampoco hay una gran novela de ficción que ellos recuerden en el fútbol inglés. Pero digamos que, en ese sentido, no han considerado el fútbol como un asunto de tercer orden. Lo han abrazado. En un momento era el deporte de la clase obrera. No le daban mucha bola a los periódicos y tal, pero era un deporte popular. Y luego, a partir de Nick Horby, ya, digamos, todo literato y tal, tenía un equipo y escribía sobre tal. Y John Mayer se hizo hincha del Chelsea y los que la City iban al campo del Arsenal y tal. Había algo artificioso. Suramérica no. Yo sí creo que en Suramérica hay que hablar de un personaje que me parece absoluta. Dos. Uno es Osvaldo Soriano, un escritor excepcional que ha escrito cosas de fútbol fantásticas y de ficción, por cierto. Y para mí el más grande de todos, Roberto Fontana Rosa. Porque además, Roberto Fontana Rosa, gran hincha de Rosario Central, hay que decir que Marcelo Bielsa... No le leí. No le leí y no le saludaba. A pesar de... Bueno, yo creo que le leía a escondidas. Sabía lo que significaba Roberto Fontana Rosa, pero era, digamos, en esa idea telúrica que tienen los... Sobre todo los rosarinos con el tema de Rosario Central, Canallas y Lepra. Pues nunca, nunca le quiso saludar, nunca le quiso hablar, aunque sabía a qué café iba y dónde se reunían y tal. Pero Roberto Fontana Rosa es un escritor excepcional porque además hace algo que me hace muy importante en el fútbol y que muchas veces, que cada vez nos alejamos más del humor. Digamos, yo muchas veces cuando escucho... José Mario Mújica también. José Mario Mújica tenía ese... Si yo soy periodista, no era medidas por José Mario Mújica porque yo, con ocho, nueve años, había que leer las crónicas de José Mario Mújica, los Sputnik, que eran esa parte... Eran dardos que quizá en la crónica, en la epopeya, porque yo creo que había leído mucho a Stevenson y a toda esta gente, él es la del tesoro, se notaba clarísimamente que tenía esa... Y te lo trasladaba al periodista y tú lo devorabas. Y los Sputniks les servían para poner las notas un poco ocultas de lo que pensaba de verdad el partido y de a quién había que pegar el alfilerazo, pero con humor. Esto es muy interesante que se está diciendo porque yo creo que quizá estamos desenfocando hacia dónde hay que mirar lo literario. Igual lo literario está más en el periodismo porque José Mario Mújica, yo creo que para todos era, no solamente un gran periodista, un grandísimo escritor. Yo todavía recuerdo como una de las mejores cosas que he leído en mi vida, una crónica de un partido de fútbol del Mundial de España del 82, el Brasil-Italia que se jugó en Sarriá, que le dieron que era un premio internacional por aquella crónica, que me pareció fascinante. Tú, por ejemplo, las cosas que has escrito, John, tú también, ¿no? O sea, quiero decir, quizá la literatura está ahí, la buena literatura. Y no en todos los sitios, no sé. No sé lo que pensé de vosotros, pero nosotros somos periodistas y siempre hemos tenido la sensación de que ese mundo nos mira un poco con... Bueno, pues... A ver, es que yo con mucha humildad voy a decir lo que creo. Creo que estamos mezclando diferentes géneros y estamos hablando de muchos libros, pero que unos son reportajes, otros son entrevistas, otros son autofición y luego ya está la ficción. Entonces, yo sí creo que se puede hacer ficción con personajes futbolistas sin serlo. Porque en ficción, precisamente, lo que vemos es que un escritor es capaz de recrear situaciones sin tener que haberlas vivido en primera persona. Los escritores en general escriben sobre personajes que jamás podrían identificarse con ellos, ¿no? Entonces, precisamente, esa capacidad de vivir en exterioridad, vivir vidas que no son tuyas, eso es realmente la ficción. Ahora, hay libros maravillosos que no tienen por qué ser ficción, que son reportajes, que son libros de entrevistas, que a veces se mezclan como, por ejemplo, los libros de entrevistas de Arianna Falazzi, que hizo a personajes históricos... Algunas crónicas de partidos de fútbol, ¿eh? Yo entraría también ahí a valorar esa literatura de urgencia que, sin embargo, ha producido algunos artículos con un nivel literario, yo me atrevería a decir literario, realmente asombrosos, ¿eh? Por supuesto. Lo que quiero decir es que, quizás, lo que no puedes hacer es un libro de autoficción sin ser tú ese personaje. Pero un escritor, precisamente, escribe de personajes que no son ellos. Pero, sin embargo, creo que el fútbol tiene esa singularidad, es decir, lo puedes escribir, evidentemente, puedes imaginarte un futbolista, los dramas que puede tener, las pasiones que puede tener, pero resultaría muy difícil escribir del fútbol sin cosas que ocurrían en el campo, sin toda, digamos... ¿Tú crees? Yo creo que al final del juego... Yo, por ejemplo, a mí me gustaría, Santi, te lo digo de verdad, leer una novela sobre Pichichi, por ejemplo. Pero, aunque tengas que inventar la mitad de las cosas. O me gustaría leer una novela con la historia de aquellos jugadores del Atleti que, con la guerra civil, se tuvieron que marchar por medio mundo y acabaron en Latinoamérica, ¿no? Sí. Ahí hay una materia literaria realmente apasionante. Pero eso ya no es ficción. Bueno, vamos a ver, muchas novelas están con un panorama de fondo de realidad y se ficciona sobre eso. No tienes por qué coger como personajes principales a los futbolistas, sino a alguien que se supone que fue con los futbolistas y te invitas a esos personajes, ¿no? Sí. La literatura lo que hace, en el fondo, lo que hace es transmitir una serie de sentimientos, de sensaciones. Tú puedes tener una experiencia vital en un campo y luego trasladarla por medio de un personaje a otro. Entonces, estás creando una nueva verdad, estás creando una nueva realidad. Igual, un escritor puede tener una experiencia de esa comunión que estabas describiendo, Santi, en otro ámbito que no sea el fútbol. Una experiencia de un equipo que se enfrenta a una situación adversa, que necesita una concentración, que luego tiene que salir y exponerse ante un público, pero puede ser fútbol o puede ser otro ámbito de la vida. Entonces, el escritor lo que sí puede hacer es captar esa sensación que tienen esas personas sin haber vivido eso, pero quizás ha vivido similares en otro ámbito que no tiene nada que ver con el deporte y luego poner eso en un personaje que es un futbolista o un jugador de baloncesto. Es decir, yo sí creo que la ficción es capaz de poder trasladar esas sensaciones, esos sentimientos sin haber vivido ello, porque si no, sería una esquizofrenia absoluta que un escritor tenga que vivir las situaciones de todos los personajes que inventa. A ver, me interesa la opinión sobre este particular de Carlos, que ha escrito un libro sobre la historia del Atletic y no sé si ve posibilidades ahí, en la historia del Atletic, de visionar. Yo creo que en la historia del Atletic hay algunos personajes que son absolutamente fascinantes y que cada uno de ellos merecería una historia. Yo estaba pensando, según los escuchaba, que yo no sé si ahora estamos en una época en la que hay tanta sobreabundancia de información de todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol que yo no sé si estamos preparados para que encima de toda la información realista que ves, encima le dediquemos tiempo a algo que ficcione, a algo que ya estamos viendo la realidad. Y yo no sé si estamos preparados para ello. Es verdad que por mi experiencia personal, yo ahora tengo 41 años, pensando en el Atletic, yo puedo tener recuerdos de los últimos 30 años y el Atletic tiene 120 y pico. O sea, yo hay un punto que cuando hice el libro tuve que bucear y de repente descubrí algunos personajes que eran absolutamente fascinantes y que yo había escuchado en algunas ocasiones cosas sobre ellos y decía, joder, Sarita Estevez, por ejemplo, es un personaje. Y ahí le cito una frase de Santi que es muy bueno en el libro porque la escuché, creo que fue en un informe de Robinson que le dedicaron, que decía, si Sarita Estevez hubiera nacido en Estados Unidos, tendría una película y el premio Pulitzer, probablemente. Y hay algunos otros, bueno, el caso de Mújica, que bueno, un placer haberos saludado. Yo cuando hice el libro, o sea, obviamente sabía quién era Mújica, era un periodista, pero no lo había leído, ¿no? Y descubrí en la enveroteca de la Diputación que en dos clics tú puedes acceder a las crónicas y a los Sputniks y todo esto. O sea, yo el día que empecé a ver todo eso era como cuando estás buscando algo y lo encuentras esa fascinación, ¿no? Y ahora mismo, pues, tú puedes elegir, no ya de ficción o no, pero tú puedes pinchar en el marca y verte los retratos de los tipos que han atrocado la casa de Álvaro Morata. Puedes hacer eso o puedes elegir bucear en este tipo de cosas fascinantes que hay en la historia del atleti. Yo creo que tenemos la suerte de ser fans de un equipo que, más allá de lo futbolístico, tiene una serie de personajes que son fascinantes. O sea, yo pienso en Rompecascos, pienso en José María Mateos, un tipo que fue periodista y que a la vez era seleccionador nacional. O sea, fíjate lo que estás hablando. O sea, algo que a día de hoy sería increíble, ¿no? Y yo creo que todas esas personas, incluso todos los jugadores que hayan jugado que sea una sola vez un partido, tienen una historia fascinante que contar. Te puedo hablar de dos personajes que, mira, hablando de esto, que podrían ser personajes para dos novelas. Uno es Nemesio Tamayo, un jugador que fichó para el atleti por amor. Nemesio Tamayo nació en Bermeo, sus padres emigraron a Chile y cuando tenía 15 años le mandaron a él también a Chile con sus padres. Empezó a jugar al fútbol, jugó en el Colo Colo, en el Audax italiano. Hizo una gira con el Audax italiano durante 90 días por Estados Unidos y por México y en México se enamoró de una mujer. Cuando iban a embarcar para Europa, porque querían seguir con la gira, los jugadores amotinaron, no querían seguir con la gira y se volvieron a Chile. Y Nemesio Tamayo volvió a México donde esa mujer. Pero tenía pasaporte español y se le acababa el visado. Y entonces, a través de varios contactos, fichó por el atleti. Volvió a España, fichó por el atleti y estuvo seis meses. Jugó dos partidos de titular y luego se lesionó la rodilla. Ya arregló los papeles y al de seis meses volvió a México. Y se quedó a vivir en México. Volvió a tener contacto con el atleti porque el atleti jugó una gira en México un año después y jugó un partido contra el atleti y tal. Y yo tengo en mi casa la carta que le mandó el atleti, que me han mandado un sobrino suyo de Chile, la carta que le mandó el atleti agradeciendo los servicios y el comportamiento ejemplar. Un jugador que fichó por el atleti por amor. Y hay otro jugador que no recuerdo el nombre, pero que hace poco descubrieron una caja con fotografías de la liberación de Perpiñán y encabezaba el desfile este jugador con una bandera republicana. Porque había sido miembro de la resistencia, había jugado, fichó por el atleti en el año 36, no jugó ningún partido porque empezó la guerra, cayó prisionero en Santoña, se escapó, se fue a Francia, estuvo en un campo de concentración, su madre consiguió que le sacaran, jugó en el Perpiñán, jugó en un par de equipos franceses y colaboró con la resistencia. Y por eso en el desfile de Perpiñán iba con la bandera republicana en cabeza. Lo fichó por el Racing de París, ganó una copa con el Racing de París y volvió a España a jugar con el atleti porque todavía tenía el atleti sus derechos. Un boxeador que tenía un bar en la parte vieja de San Sebastián consiguió que pasara la frontera sin que... ¡Jolín, yo quiero leer estas novelas! Consiguió que pasara la frontera y jugó en el atleti, debutó con Aldecoa, que era también otro niño de la guerra y estuvo... A ver, Santi, rebate. Mi punto de desencuentro es el siguiente. Todos que me estéis hablando de personajes que todos merecen un libro y libros sensacionales. Son personajes de película. Evidentemente la historia de la selección de Euskadi que viajó a Rusia y luego a Sudamérica en unas condiciones muy complicadas, algunos de los cuales se quedaron en Sudamérica y algunos de los cuales fueron estrellas, como Zubieta, que fue capitán de San Lorenzo de Almagro. Todos, es decir, el fútbol es infinito en cuanto a historia y el atleti es infinito en cuanto a posibilidades de historia. Pues estábamos hablando de una novela de ficción, es decir, a palo seco. Y yo ahí creo que, por las razones que sea, hasta ahora no he leído ninguna, ninguna de esto que estás buscando tú, la gran novela del fútbol, y creo que tiene que ver un poco con esa renuencia de los protagonistas, que son los jugadores, y que desean mantener esa intimidad. Lo creo sinceramente. Se romperá, algún día se escribirá. Vuelvo a decir, todas las materias del fútbol son susceptibles de hacer literatura y hasta gran literatura si quieres, pero el hecho de que yo no haya encontrado todavía prácticamente una novela de ficción. ¿En ninguna parte? Prácticamente, desde luego aquí, novelas de ficción sobre, de estas que digan, no, esto es literatura de verdad. ¿Sobre quién? Sobre el protagonista. El jugador. Pero el jugador en su salsa. Que no tiene que ser un jugador conocido. No, cualquiera me vale. Puede ser un personaje inventado. Y eso es porque yo quizá le atribuyo al jugador una condición mítica. A mí lo opiné, ya escribió una. Yo le doy una condición mítica de personaje casi no accesible. Digamos que este es un problema mío, ¿no? Es decir, que le tengo tanto respeto al jugador, al futbolista, que ponerme en su piel podría hacerlo, pero como que me... Hay algo de timidez y de... Estos personajes hacen tan bien, una cosa para la que lo hacen tan bien de verdad, tan pocos, que sinceramente, y además está en un mundo tan cerrado, que sinceramente pienso, ¿por qué no se ha escrito? ¿Por qué no se ha escrito como se ha escrito en Estados Unidos, quizá, sobre novelas de, no sé, hasta de jugadores de baloncesto? En la NBA ha habido películas maravillosas, o Jusias, por ejemplo. Y yo creo que ese es un poco esa renuencia del propio fútbol, la dejarse ver, y creo que preservar ese misterio es bueno. O sea, que si no hay una gran novela sobre eso, mejor. ¿Pero tú crees que eso no se va... se va a mantener así hasta en el futuro? Porque yo creo que, por ejemplo, ahora me da la impresión de que no se ha escrito tanta literatura, y esto sí es literatura, eh, infantil y juvenil, sobre el fútbol como ahora. Y hay auténticos fenómenos, como el de los futbolísimos, que arrasan, y son chavales jugando al fútbol e investigando cosas también. Así que tiene mucho que ver también con aquellas historias, con los cinco, en aquellas historias de aventuras que leíamos también cuando éramos niños. Yo creo que también los lecturas del futuro pueden estar acostumbrándose a leer de un mundo que igual tú no estás preparado para leerlo, ¿no? Para mí lo peor que le está ocurriendo al fútbol es que está perdiendo misterio. Para mí lo peor que le está... es que ya se le escruta desde cualquier lado que el jugador ya no es un personaje mítico. Pero una medida literaria le haría perder el misterio. Está todo tan comercializado, el dinero tiene tanta importancia, la invasión, digamos, mediática es de tal calibre, diría yo que hasta la manipulación que se ejerce que, digamos, hasta ha perdido condición literaria. Yo creo que eso en los años cincuenta, los años sesenta, en los ochenta, pero ahora mismo ya yo creo que en este mundo tan... con el fútbol tan banalizado y con... me da la sensación que hasta ese punto en mi opinión lo ha perdido. Laura. No, yo creo que quizás esa gran novela no debería describirla tampoco un futbolista, ¿no? Quiero decir, el futbolista hace bien lo que hace y la novela la hace el escritor, en principio, ¿no? Yo creo que en gran parte es lo que ha dicho antes Carlos y estoy de acuerdo con él. Es decir, se lee tanto y se escribe tanto sobre el fútbol que la dificultad que tiene un escritor es que hay demasiados lugares comunes y que suena todo... puede sonar artificio. Es decir, es como escribir una novela sobre el enamoramiento, por ejemplo, ¿no? e intentar salirse del ámbito de Corín Tellado o del ámbito de una serie televisiva romántica de poca calidad, ¿no? Es decir, cuando empiezas a escribir sobre un tema que está tan trillado y que es tan común en el cual todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo sabe algo, entonces tienes que nadar entre cinco aguas, tienes que nadar en muchos ámbitos bienes de obstáculos para poder crear realmente una ficción que sea creíble y que no sea ese libro reportaje o ese libro entrevista, ¿no? Y que no sea autoficción. Un escritor, si escribe una novela, es autoficción. Se autoficciona a sí mismo. Eso no es una novela, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, ahora hay un género... Está de moda, lo sé. Hay un género literario que es el de la no ficción que coge la realidad y la convierta en literatura. Eso también podría pasar con el fútbol. Se me ocurre, por ejemplo, lo he comentado antes así de pasada, pero me gustaría resaltarlo, en Movistar Plus, lo que era antiguamente Canal Plus, hay un programa que yo creo que recoge por dónde podría ir ese camino literario con respecto al fútbol, ¿no? Que es el Informe Robinson. El Informe Robinson crea reportajes que son casi ficciones. Yo recuerdo haber visto un reportaje no sobre dos futbolistas, sino sobre dos ciclistas, la historia de Fausto Coppi y Gino Bartali, que nos contaban una historia con sorpresa final. O sea, que es decir, casi como si nos estuvieran descubriendo a los telespectadores algo. Y eso, para mí, era ya casi literatura. Bueno, pero entonces es otra cosa de lo que estábamos hablando. No, no, no. Te planteo que lo literario puede llevarse por otros caminos. Hay verdaderas obras de arte, de literatura deportiva. ¿Verdad? Cosas sensacionales. Pero pensaba que estábamos hablando de otra cosa. Estábamos hablando de la novela de ficción. No, estábamos hablando de literatura. No, pues si es de literatura, el universo es amplísimo. Hay ejemplos extraordinarios de todo. de novelas, por ejemplo, acaba de salir una de David Goldblatt, de Age of Football, que es... debería publicarse inmediatamente en España. Es una novela que te da... Bueno, no es una novela, es un libro que te da una visión de lo que es este deporte, en este tiempo, que es verdaderamente imprescindible. y esta es la última que he leído. Hay miles, buenísimas. Lo que no acabo de ver todavía es esa novela que me cuenta la entraña, la intimidad verdadera, lo que siente, lo que siente cuando está en el campo, lo que siente cuando está con el rival, frente al rival, lo que siente cuando no resuelve una cosa, lo que siente cuando tiene que tomar decisiones delante de 50.000 personas. Es una novela centrada en el acto de jugar al fútbol. En el acto de un jugador en lo que hace, exactamente, en lo que le define, que es el juego y las consecuencias que puede tener en su vida, en 200 cosas. Esa novela yo todavía no la he leído. Y creo, has dicho, claro, que el jugador, el futbolista, tiene que hacer lo suyo y tiene que hacerlo bien. Yo como creo que los jugadores son muy inteligentes, hay una... la típica percepción del futbolista que el futbolista es una persona inculta o una persona que no tiene... que está... que prácticamente no sabe de otra cosa que lo que hace. Y eso es una de las falacias más grandes que he visto en mi vida. Los jugadores que yo conozco muchos, en general, son personas inteligentes, personas que tienen... que están dotadas para la percepción, como muy pocas otras, porque desde pequeños están obligados a tener responsabilidades que no hemos tenido ninguno de nosotros y delante de la gente, además. Y responsabilidades, además, que tienen que acometer, que responden a... a la pasión de millones de personas. En este caso, en el atlético, de miles y miles y miles de personas que ponen sobre ellos un peso enorme. Esas personas que una inteligencia natural, muchos de ellos, muchísimos de ellos, verdaderamente extraordinarios. Extraordinarios. Porque si algún día, y tenemos casos de escritores que han sido futbolistas, Camus, o que sea, Albert Camus, todos estos los hemos visto. Y creo que, en algún momento, uno de ellos me va a contar una gran historia de lo que ocurre donde nosotros no llegamos. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero decir. Pero sin embargo, puede haber historias en el entorno del fútbol. Esas muchas cosas. No, evidentemente. Personajes de millones. A ver, Carlos, ¿tú qué piensas sobre todo esto? No, bueno, se están hablando de muchas cosas. Yo entiendo lo que dice Santi y es verdad que quizás todavía no haya llegado el momento de ese gran libro sobre el fútbol, digamos, vivido desde dentro, ¿no? Yo también, como soy bastante cinéfilo, creo que es un paralelismo válido en este sentido, que también parece como que nunca se ha encontrado una gran película que hable del mundo del fútbol desde dentro, ¿no? Y creo que hay ahí un punto en el cual, quizás ahora, con todo este, digamos, lo que decías antes, ¿no? Desde el fútbol, desde todos los puntos de vista, pues quizás haya un caldo de cultivo para que aparezca alguien, no sé si un futbolista que desde su punto de retirada te cuente lo que ha ocurrido antes, que nos haga a todos descubrir algo que hasta ahora no se ha visto, ¿no? Es verdad que llama la atención que no somos capaces de dar... Choca. Hay un libro fútbol y cine de Carlos Marañón, hincha del español, hijo de un jugador, que me pidieron el prólogo. El libro era una... está absolutamente entregada a la causa del cine y del fútbol y en el prólogo yo le dije es que cine y fútbol en un momento determinado friccionan y hemos visto todo el alrededor del fútbol lo hemos visto en el cine. Todo, absolutamente todo. Pero dentro el corazón del fútbol todavía no lo hemos visto nunca. ¿Y sabes por qué en gran medida? Porque es muy difícil. Al final el fútbol es el deporte más original, el juego más original del mundo. Se juega... Se juega con los pies. O sea, quiero decir, hasta filmar eso es difícil. Cuando tú ves a un jugador es difícil filmar... Puedes filmar a un bateador. Hemos visto a... Robert Redford con 50 años dando batazos y queda bien. Hemos visto a... un jugador de baloncesto tirando a canasta y queda bien. El jugador de fútbol a no ser que lo hagas un poco grotesco como en estas películas de... Campeones. Sí, no. No te pares de bota. Sí, digamos que eso se te... Si lo haces un poco grotesco todavía. Pero es muy difícil filmar el fútbol. Es curioso que en el fútbol yo creo que solo se ha conseguido filmar bien en la publicidad que al final es ficción. Cuando ves alguna película que habla sobre fútbol y se intenta ficcionar el fútbol visualmente queda raro para el espectador y creo que el paralelismo con la novela de lo que estamos hablando es similar porque al final no sé, son códigos que que tienen una verosimilitud que como los pierda se cae por supuesto. Hay un autor, un ex jugador del Athletic escribió cuatro libros travieso. Cuatro libros que no tuvieron ningún recorrido. ¿Estamos hablando de qué época? De 1920. El murió en el 60 y tanto. Era de Baracaldo. Sí. Escribió cuatro libros. Se tuvo que retirar pronto o después de ganar una final de copa con un gol suyo por una lesión por jugar un partido que no debía jugar porque fue jugarlo sin permiso del Athletic. Y escribió cuatro libros y son cuatro libros desde la amargura de ese abandono prematuro del fútbol. Desmonta, por ejemplo, a Mr. Penland. Habla de que Mr. Penland no era un buen entrenador sino que simplemente les decía que corran y que salgan y poco más. Y habla... Igual, la verdad. Igual es que... Puede ser. Él lo veía desde dentro. Él lo veía desde dentro. Es lo que nunca se sabe, lo que piensa. Y decía que no... que se pasaba todo el día tomando vinos en el casco viejo, Mr. Penland y tal. Y habla un poco desde la amargura. Yo creo que... Lo que pasa es que, claro, son libritos. Tampoco es una gran literatura lo que Travieso escribió en el periódico Excelsius crónicas de fútbol y tal después de retirarse. Y es igual... Más o menos lo que dice Santi. Lo que pasa es que, claro, eso no es una novela. Es una forma de contar lo que ha vivido desde dentro. Es que eso es un poco lo que yo veo. Que la literatura, en principio, su gran función es transmitir ideas, sentimientos por medio de personajes y construir personajes de la nada. Es lo más parecido a la creación, ¿no? Con un papel y un lápiz, con un ordenador, puedes crear mundos, puedes crear situaciones, puedes crear vidas y de la pura imaginación, ¿no? Entonces, el hecho de... O sea, no veo necesariamente que tengan que ser personas quienes hablen de lo que han vivido, sino que un gran escritor, algún día, quizás, consiga crear ese libro del fútbol, pero con personajes absolutamente de ficción. Otra cosa es, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, que en cualquier equipo de fútbol, y especialmente en este, hay personajes que de por sí merecen una novela. Pero estamos hablando de otra cosa, que no es esa gran literatura de la que hablábamos antes. Es decir, una cosa es hacer reportajes novelados o reportajes literarios de personajes reales y otra cosa es escribir ficción. Y en la ficción se inventa todo. En Estados Unidos, de todas formas, cuando se habla, lo que contamos antes de que han escrito mucha ficción sobre el béisbol, realmente no es tanto sobre el deporte en sí, sino sobre algo que tiene que ver con el sentido de la victoria y de la derrota, del triunfo y de cómo te ven los que para muchos es un héroe y él no se considera un héroe. Quiero decir que, tú igual apuntas a una literatura que tenga que ver directamente con el deporte, lo que piensa el jugador sobre el deporte. Yo creo que todos esos añadidos alrededor a mí me parecen muy interesantes. Lo que pasa es que, muchas veces, cuando hablamos de los jugadores y de lo que sienten, y es que todo el problema es ser periodista. Y a mí me da mucho apuro hablar de los jugadores. Pero claro, mi opinión siempre es muy externa y evidentemente sé que tienen problemas, depresiones, alegrías, todo eso lo sé, como cualquier persona. Pero hay una singularidad en lo que hacen que yo no me atrevería sobre la cual no me atrevería a escribir, no me sentiría cómodo, no me atrevería, creo que no. Pues igual es lo que dice Laura, ¿no? Que hace falta una visión exterior. Es que lo que comentas, perdona, Santi, lo que comentas de ese tipo de novelas norteamericanas, en gran parte esas novelas están destinadas y además se utilizan en la enseñanza secundaria en Estados Unidos como libros de autoayuda, de superación de dificultades y de transmisión de valores. Y hay montones de libros, sobre todo libros relacionados con el deporte, porque precisamente el deporte es un campo ideal donde puedes ver que puedes superar unas dificultades y en equipo y con los demás puedes lograr unos objetivos comunes, que son una serie de valores que quiere transmitir en concreto una sociedad que es de aluvión, que tiene cientos de lenguas, cientos de personas de diferentes orígenes, que no encuentras a cuatro personas que tengan los cuatro abuelos americanos, que necesitas hacer una sociedad cohesionada y entonces para buscar ese tipo de sociedad necesitas libros donde se transmitan esos valores de equipo, de superación, de trabajamos juntos, nos une una bandera, nos une un himno, porque muchas veces quitas la bandera y el himno y te encuentras con una pluralidad de culturas, de lenguas, etcétera. Entonces, ocurre mucho en esa sociedad ese tipo de libros, pero cuando hablamos de literatura hablamos de otra cosa. Antes me quedo un poco a mitad de la frase, cuando se ficciona se inventa todo, no tanto como todo, no se inventa todo, hay cosas que están en el currículum afectivo del escritor que aporta a su novela y que no tiene nada que ver con la historia que está contando, pero que sí está alimentando, está creando un personaje gracias a ese currículum, gracias a ese conjunto de experiencias, de vivencias, incluso de vivencias no propias, sino también de tu ámbito que aportas a la novela. Y estás inventando ese personaje, construyéndolo, pero no son personajes reales. Ahora te puede salir un futbolista, te puede salir un jugador de béisbol, absolutamente real y no tiene nombre y apellido conocido. Entonces, yo cuando hablo de literatura hablo de eso. Es cierto que luego tenemos otros muchos géneros literarios, estamos hablándolos aquí, estamos hablando, por ejemplo, de contar la historia de un personaje y haces una historia de un personaje que tiene una vida de novela, que es lo que decimos habitualmente, es que tiene una vida de novela. John ha mencionado y tiene que ser apasionante y tú mismo has dicho, yo estoy de acuerdo, ojo, yo quiero leer eso y yo también quiero leer eso, pero cuidado, eso no es literatura de ficción. Es otra cosa, muy interesante, necesaria, pero como además hay tanto de eso, hay tanto de eso y hay tan buenos reportajes que estáis escribiendo vosotros, reportajes periodísticos, donde hay poesía dentro del deporte que entonces es muy difícil que un escritor se meta en ese mundo porque puede salir trasquilado, porque hay mucha competencia de otros productos que son periodístico-literarios de una gran calidad, de un gran atractivo, pero el escritor que va a buscar no solo lo que siente ese día en el partido, sino ese jugador qué entorno social tiene, qué entorno familiar, qué le pasa mañana, qué conflictos tiene, y eso ya trasciende al fútbol, en una novela tienes que crear todo eso, no puedes estar hablando solo de los diez minutos antes de salir al campo en el vestuario. Vamos a imaginar un poco, falta la gran novela sobre el fútbol, falta la gran novela sobre el Athletic, ¿cómo debería ser esa novela para vosotros sobre el Athletic? ¿En qué época, en qué tiempo, con qué gente? Para mí, puesto que el Athletic es el, digamos, se le atribuye una condición localista muy importante, y eso a veces se hace, desgraciadamente, desde un punto de vista crítico, en algunos lugares, yo creo que sería interesante hacer una novela sobre alguien de fuera, alguien que vive fuera del Athletic, que no tiene la posibilidad de jugar al Athletic. No de jugar, ni de vivir el Athletic, que puede estar, no sé, en la selva de tal, o en Ciudad del Cabo y tal, y vivir esa experiencia del hincha del Athletic en unas condiciones peculiarias, de esa relación que no sé por dónde iría, ¿no? Que tendría que verla por familiares, emocionales, amatorios, y tal, en un territorio inhóspito, ¿no? Y, digamos, defendiendo esa bandera, esa pasión por un club, en un lugar que realmente no debería corresponderle, no más en estos tiempos, donde todo es un, el mundo de los ricos y los famosos, del Madrid, del Barça, del Manchester United, ¿no? Hay gente, mucha gente, que está fuera de aquí, de Bilbao, que mantiene ese vínculo, que están en territorio inhóspito, y que sin embargo, esa convicción por lo que hace el Athletic, y más en este tiempo, yo creo que merecería un buen asunto. Sería una gran novela. Porque quiero decir una cosa, para mí si el Athletic es importante, es importante siempre, pero ahora más. Y digo, ¿por qué? Porque me parece que es uno de los pocos clubes, no voy a hacer el único, el único, porque sería, que nos pone un poco en la tierra. Es decir, el Athletic nos pone en la tierra, nos pone entre nosotros. Y yo veo que el fútbol se está distanciando de la tierra, se está distanciando de la gente. Nos comercializa, nos utiliza, nos manipula, nos engancha, nos entretiene, pero cada vez está más alejado del suelo. Y yo creo que el Athletic, yo creo que actos como esta semana, nos ponen en contacto con la tierra, y por lo tanto creo que, por eso esa vinculación de los que están, yo estoy fuera, de los que están fuera, y que a veces parece que no están, pero que lo sienten como algo importante, en algún momento debería ser merecedora de algún tipo de literatura. No sé si de ficción, pero puede que sí. Carlos. Bueno, yo creo que para mi generación hay un personaje en la historia del Athletic reciente, que es Marcelo Bielsa, que yo creo que es la persona que nos volvió a hacer sentir, a los que nos hemos nacido a finales de los 70, que el Athletic ha podido volver a estar cerca de hacer algo realmente grande. Y a mí ver un poco también lo que dice Santi, como alguien que viene de fuera de otro país, que es una eminencia a nivel mundial, viene a Bilbao y en su primer año logra una identificación tan grande de toda la afición, con lo que él estaba haciendo, su manera de pensar y defender al club, creo que es para mí el personaje más fascinante que ha habido en la historia del Athletic en los últimos años. John, tu novela. Para mí, como me gusta en todo tipo de novelas, la atmósfera de los años 20, 30, a mí me gustaría ver una buena novela ambientada en esos años, los comienzos de la liga en el Athletic que se hace profesional y en esa época. Es la época que más me fascina del Athletic. Laura. Pues a mí me gustaría leer una novela del fútbol base, una novela de la cantera, de lo que hace grande el Athletic, de esas ilusiones a veces conseguidas y la mayoría a veces frustradas, cómo se gestiona la frustración de no ser parte del equipo. Esas familias que piensan que tienen en casa una hija y un hijo que va a ser impresionante y que al final no lo es, que se juegan estudios, se juegan comidas familiares y un montón de cosas en pro de que esa persona sea parte del equipo y no va a llegar, porque llega uno de cada 100, de cada 200, de cada 1000. Y entonces, aún así, que esas chavalas y esos chavales sigan pensando que merece la pena seguir yendo los sábados y los domingos a un campo helador, que esos padres estén aguantando como hemos aguantado casi todos, unos fríos y unas lluvias y unos vientos, porque aunque no sea nunca del equipo, sin embargo, merece la pena tener la esperanza de poder serlo y incluso sin serlo poder seguir jugando, ¿no? Porque si algo hace grande a esto es precisamente que tiene una base, ¿no? Y que tiene una ilusión y que qué mayor... Cuando yo oigo un chaval que llega al equipo y dice, es que es la ilusión de toda mi vida. Le digo, Jope, pues qué bien, has llegado. Pero luego pienso, y todos los que no han llegado, y he visto también a padres y madres que han apretado demasiado a sus hijos y les han creado unas expectativas que no se han podido cumplir, ¿no? Y las frustraciones que se han creado por el camino. Me gustaría añadir a lo que ha dicho Ranedo una cosa muy importante sobre Marcelo Bielsa, que creo que tiene que ver con el Athletic y que a veces me cuesta explicar o no se me entiende. A mí me molesta la resignación. O sea, me molesta que la gente del Athletic pretenda defender al Athletic, me gusta evidentemente la idea, pero que lo hagan de forma resignada o con coartada. Mira, si tú decides ser del Athletic, lo decides con orgullo y no te pones coartada. Dices, es que claro, los tiempos van por otra parte, nosotros por esta, nosotros tenemos que ser pequeños para defender. Mira, esa no es una manera de enfocar el asunto. A mí me parece que lo que hizo verdaderamente grande Marcelo Bielsa fue la no resignación. O sea, fue llevar a un equipo que en muchos casos tenía jugadores desconocidos o con una trayectoria hasta sospechosa, que no pudieran llegar a primera división, es decir, ustedes no se van a resignar, ustedes no van a tener coartadas, ustedes van a jugar como si fueran grandes porque lo son. Y ese salto mental, que es un salto mental que mucha gente y mucho periodismo no lo entendió desgraciadamente, ahora estamos en una época, yo creo que un poco de resignación y me molesta, o sea, defendiéndonos, yo creo que esa idea es muy importante, el Athletic tiene que expandirse, no tiene que resignarse, no tiene que buscarse coartadas. Eso fue a mí lo que más me interesó de Marcelo Bielsa, que le sacó de esa mentalidad defensiva, ¿no? El mundo está contra nosotros, el fútbol va hacia un lado y nosotros estamos en otro lado. Y ahí el Athletic, en un año, demostró que pasarán las dificultades que pueda pasar, tendrán los problemas que pueda tener, pero tenía la mentalidad de un equipo grande, de un equipo que confiaba en lo que estaba haciendo, que no pedía disculpas, que no pedía perdón por lo que estaba haciendo. Eso es lo que me pareció verdaderamente interesante, más que el juego, más que cualquier otra cosa. Eso me pareció verdaderamente gracioso. Pero antes de pasar a las preguntas, si queréis preguntar algo a nuestros invitados, yo me gustaría haceros una última pregunta. Si pudierais escoger a un escritor para escribir la gran novela del Athletic, ¿a quién escogeríais? No sé, pero aquí tendría que ser hincha del Athletic o no lo sé. Libertad absoluta. No se me ocurre ni nada. A mí hay un escritor americano que me fascina, que se llama Richard Ford, que tiene el periodista deportivo, el Día de la Independencia, que esa narrativa americana llevada aquí, contar esas historias que solo el Athletic puede dar con esa visión, pues mi respuesta sería. Calder Richard Ford para la próxima temporada. Möringer, el escritor que escribió Open y que tiene alguna novela, el Open de la vida de Agassi, me parece que tiene algunas condiciones también. Hombre, si pudiera ser que no puede ser Benedetti, esa sensibilidad de un Benedetti cuando realmente te toca la fibra, hable de lo que hable y hablando de fútbol, sería igual, pues sería muy interesante y muy afectivo. Por seguro, si se decidiera escribir tabela, eso es verdad. No, no, pero yo es que... Ha dicho, hemos estado libertad absoluta. Yo soy periodista, mi rango son 500 palabras, y lo digo en serio, 600, ya pierdo los papeles. Las colónicas del país son de 700, mínimo. Bueno, pero te digo que me cuesta, o sea, y fuera de ahí no puedo, es imposible. Valgo o no valgo para eso, y nada más que para eso. Por eso, además, me da mucho respeto escribir un libro. No puedo, no lo haré, y además es que, sinceramente, uno vale para lo que vale. Y ya te digo, 500 palabras como mucho, ¿eh? Muy bien. No sé si alguno tiene alguna pregunta, tenemos micrófonos por ahí, entonces, si alguno queréis. Sí. Espera, que te llevan el micro. El concepto no es demasiado creativo, disruptivo. Hablamos de literatura. Sí. Bien. Hay una literatura que no lo es, y que incluye el movimiento que tiene algo tan vital como es el fútbol. Yo levanto la mano tímidamente a ver qué os parece la propuesta. ¿Qué os parece la literatura enfocada al teatro? Hace poco hemos tenido en Bilbao un pichichi, que se ha puesto, o sea, una obra de teatro, una literatura, que no es literatura, pero que habla de la intimidad de un jugador de fútbol, que cuenta una historia real, pero creativa. O sea, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parecería la literatura llevada al teatro? Con algo de fútbol y, desde luego, con un personaje que le estás viendo tocar un balón. Bueno, el fútbol da para todo, sinceramente. Creo que ahora mismo entras, no sé, no conozco a los Juegos del Atlético ya personalmente, no sé si conozco a alguno, pero imagino que puedes elegir a cualquiera de ellos, o alguno de ellos, y probablemente te dé para una historia de ellos. Una historia que no sea, que sea en el marco de la que está esta pregunta. El fútbol da, es un universo absolutamente abarcable. Se podría hacer un teatro, se podría hacer una ópera, se podría hacer... Hay un ejemplo en teatro que yo no pude asistir porque solo hubo dos representaciones en Madrid, no sé si conocéis la historia del Trinche Karlovich, un fútbolista argentino, yo lo descubrí gracias a un informe de Robinson, de estas que citas, por contar el cuento corto del Trinche Karlovich, es un fútbolista que jugaba en un equipo en Rosario, creo, y hubo una vez que la selección argentina de fútbol hizo una gira, el entrenador era... Ay, ahora no me va a salir, pero me va a acordar. No, Menotti, no, el ayudante, el que luego entrenó en Colombia en el Mundial. ¿Quién? Peckerman. Peckerman. Y parece que cuando hizo la gira y fue el equipo de Argentina a hacer un partido contra el equipo local, el Trinche Karlovich hizo un partido central, metió dos goles, o sea, el mejor partido de la historia. Y unos meses después le preguntaron a Peckerman quién era el mejor futbolista de la historia, y el tío dijo sin dudar, el Trinche Karlovich, ¿no? Es así, empezó a generar una oreola alrededor del de Misterio, y hace poco en Madrid representaron una obra de teatro basada en el Trinche Karlovich, ¿no? Y dices, o sea, las vueltas que da la vida, ¿no? Que un futbolista argentino de los años 70, 80, pues 40 años después, unos tipos recrean un momento puntual de su vida en una obra de teatro, en un teatro independiente de Madrid. Bueno, Santi decía que se podía hacer cualquier cosa en el fútbol. Ahí están en Barcelona el circo del sol con Messi. Claro, con Messi, ¿no? O sea, eso es lo que voy a decir yo ahora. Eso ya es el otro nivel, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Allí. Caixo, bueno, yo quería preguntar con respecto a la reflexión de Santi, que ha sido muy interesante sobre el tema del conformismo y etcétera, que envuelve al Athletic en ciertas épocas, ciertas temporadas. Conformismo, no. Resignación o una especie de defensa de una cierta incomodidad, ¿no? Es que nos atacan por todos los lados. Bueno, mira, pues que se jodan. A mí me parece muy interesante y pues como persona joven, 31 años, pues os podéis hacer imaginar que muy en la línea de lo que ha comentado Carlos, pues hemos visto lo que hemos visto y sí que la temporada de Bielsa, pues sí que supuso algo muy emocionante, muy emotivo para nosotros. Yo os quería preguntar, a ver, esa no conformismo, como lo queramos llamar, ¿quién pensáis que lo motiva? ¿Los jugadores, la afición? ¿Es un cúmulo de cosas? Porque me parece algo interesante y sobre lo que sería bonito hablar un poquito. Las circunstancias. El fútbol va hacia un lado, el Athletic sigue en lo mismo de toda la vida y es difícil mantener la confianza. Es decir, en la última liga que ganó el Athletic en el año 80 existía el derecho a retención. Había solo dos jugadores extranjeros en cada equipo. Los mejores jugadores del Athletic y de la Real Sociedad no podían ser traspasados a otro equipo si el club no quería. Bastaba con aumentarles el 10% del contrato. Ahí por ahí eso se rompió. Eso ya fue, digamos, un avance del fútbol en una dirección que al Atlético no le convenía. Bien, la sentencia a Bosman tampoco le conviene. La globalización tampoco le conviene. No hay nada que le convenga. Y puedes decir, entonces, ¿qué hacemos? Nos adaptamos a los otros y somos otra cosa o lo que somos lo llevamos con tal orgullo que creemos en ello y nos importa más bien poco lo que pase por ahí fuera. Yo creo que es mejor esta posición porque tantas veces se ha oído, no, es que el Athletic tiene que hacer lo que hace la Real o lo que hace el Sporting o lo que hace tal, no sé qué. Hoy estaba pensando que de los 20 equipos de primera división, 15 han estado en los últimos 19 años en segunda división. 15. Los únicos 5 que no... No estoy hablando ya la famosa historia de que el Athletic no ha bajado nunca a segunda. Digo, en un periodo tan corto de 19 años, 15 equipos de la primera división han estado en segunda. Los 5 que no han estado son Barça, Real Madrid, Atletic, Valencia y Español. Sobrevivir en eso, o existir más que sobrevivir, estar en eso, significa que lo que tú haces está bien, está intrínsecamente bien y que no tienes que ir pidiendo perdón, no tienes que estar justificándote. Te va bien y dicen, no, es que los otros ganan. ¿Quién gana aquí? Gana el Madrid y el Barça y alguna vez no sé qué. Va a ganar el Depor a segunda división, ganó el Atlético de Madrid a segunda división, ganó el Sevilla a segunda división, ganó el B... a segunda división. Entonces, cuando bajan a segunda división, nadie te dice, el Athletic no tienes que ser como esos. No, creo que tienes que... El Athletic tiene que saber, creo que lo sabe, debería saberlo, ser lo que es, no pedir perdón, no resignarse, tener una mentalidad positiva y no estar siempre con esa sensación de angustia. Hay que ser cuidadoso, eso sí, pero desde luego tener, digamos, respirar, no meterte cada vez más adentro, no ser cada vez tan... estar tan apretado en tus angustias. Bueno, creo que son las palabras perfectas para terminar esta charla. Solamente deciros una cosa antes de despedirnos, que mañana es la última jornada de Letra Queta Futbola y a partir de las 7 se dan aquí Ferran Soriano, director general del Manchester City, con Lu Martín. Yo pediría para Santiago Segurola, John Rivas, Laura Mintegui y Carlos Ranedo, un gran aplauso por escuchar. Aplausos. Aplausos. Gracias. Aplausos. Gracias.